Música Siguiendo con las novedades ahora de la familia de junior, de niño, hemos presentado dos polares 100, un polar marrón y un polar verde, para ese aporte de calor, esa prenda extensible a todas las modalidades de caza. Hemos seguido con dos chaquetas, una en camuflaje marisma, en camuflaje para acuáticas de juncos y cañas y otra de camuflaje marrón, camuflaje brown, que llamamos el camuflaje más realista. Hemos hecho dos chaquetas porque nos damos cuenta y nos parece bastante obvio que donde más nos acompañan nuestros hijos es en las modalidades estáticas, es decir, en puesto, al zorzal, al pato, en caza mayor... Por ello hemos completado los conjuntos de niños que tenemos con estas chaquetas de camuflaje, para ese aporte de calor siempre, en estos dos casos, también impermeables. Un valor añadido, ¿no?, que los niños quieren ir como los padres o madres y los mismos conjuntos también están para hombre en el caso de junco y de mujer en el caso del camuflaje de brown. Música Música Música